La victoria para él y la serie, aquí estamos viendo lo que fue el arranque del partido con los serpentineros abridores, Irán. Vámonos con el resumen, ahí prácticamente arrancaba el equipo del puerto, el equipo veracruzano, y esto se escribió desde la primera entrada, charla este batazo hacia el jardín central, buen intento de Randy Romero para llegar a la pelota, pero imposible, y ahí ya picaba adelante el equipo del puerto con un par de carreras, con un par de anotaciones, e iban a seguir sumándole a la cuenta, y te digo, prácticamente se cargó de un lado. En efecto, en los dos primeros episodios, el equipo veracruzano, comandado por JJ Pacho, aprovecharon la incertidumbre que trajo Millán por parte del equipo de los Olmecas de Tabasco, y le fabricaron dos carreras en el primer capítulo, dos también a Milán en la segunda entrada. Tuvo que venir temprano el relevo de los Olmecas de Tabasco, pero nos vamos a la quinta, aquí está este batazo al jardín central de Erdís Rodríguez, otra vez a todo, trabajando en las paradas cortas con una gran jugada, y seguía trabajando ya la ofensiva de los Olmecas, tratando de acercarse, y lo hizo a final de cuentas, Charlie, el equipo de Veracruz llevaba una ventaja de cuatro, y se acercaron cuatro a tres. Sí, prácticamente ese fue un momento clave para el equipo de los Olmecas de Tabasco, se acercaron cuatro carreras por tres, pero inmediatamente vino la reacción del Águila, que prácticamente aquí estamos viendo cómo tiene problemas en su fildeo a tondo, y bueno, esa reacción que colocó la pizarra 6 a 3, pues fue prácticamente un balde de agua fría para la afición, aquí Peguero con este descomunal garrotazo por todo el jardín central. Y bueno, por ahí ya con Villarreal en la lomita, el equipo de Veracruz terminó poniendo el último clavo a la taúd para poner la pizarra ya a favor de ellos, ya hicieron un rally grande, donde para Tabasco se veía complicado, aquí está esta línea al shortstop sin ningún problema, Randy Romero con la casa llena, ahí está, dicen, cuando no es para ti, ni modo. Así es, todo parecía que los Olmecas venían por un inning gordo, pero ese batazo para doble play también truncó las aspiraciones, y aquí viene otro tiro errático por parte del jardinero izquierdo, y después este descomunal garrotazo de espinal con dos a bordo, prácticamente ya fue el clavo que cerró el ataúd en contra de los Olmecas de Tabasco, aunque bueno, todavía vendrían en la novena entrada para tratar de hacer algo, pero solamente el intento quedó en una carrera. Sí, todavía lo intentaron los Olmecas, pero prácticamente se veía una misión imposible. Aquí está Omaña en la novena entrada, haciendo un buen relevo, y la ofensiva de los Olmecas, pues sí, tratando de hacer algo, pero no les alcanzó. Ahí está la jugada, este batazo que traía una más, pero insisto, el rally o la distancia era amplia para el equipo de Veracruz. La serie se empató, así que mañana los Olmecas y el Águila para ver quién se queda con este compromiso. Las celebraciones para menos.